Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar un pequeño truco para conseguir que nuestras páginas cacen más rápido. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues haciendo que nuestras fotos de nuestras páginas ocupen menos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues gracias a una herramienta que se llama Kraken.io. Tiene una versión gratuita y funciona genial. Por ejemplo, mirar esta página web en la que hay fotos, y entonces, claro, las fotos queremos que se vean bonitas, pero cuanto más resolución tiene, más tarda en cargar. Lo bueno que tiene Kraken es que aunque las hayas comprimido con el formato JPG, todavía las comprime más. Fijaros, lo primero que hacemos es en Kraken.io, a clic en Web Interface, y aquí vamos a arrastrar la foto que queremos cambiar de tamaño. Voy a subir, voy a arrastrar la imagen que os acabo de enseñar, esta de aquí, ¿vale? Vale, pues ahora ya ha acabado y me dice que de 173 kilobytes ha conseguido reducirla a 99, reduciéndola un 42%. Fijaros que realmente un 42% de un archivo es cargar casi el doble de rápido. Entonces, vamos a darle a bajarla, y aquí aparece la foto que me acaba de convertir a casi la mitad de lo que pesaba. Fijaros en esta imagen, y fijaros en esta. Yo he estado mirando concienzudamente las imágenes y no se nota ninguna diferencia, por lo que sin bajar la calidad de nuestra web hemos conseguido que cargue mucho más rápido. Como os he comentado, este vídeo era muy cortito, pero realmente útil si lo que queréis es aumentar la velocidad de vuestra página web. Espero que os haya gustado, hasta otro vídeo, hasta luego.